Hola, soy Marcos de 3D for Everyone. Bienvenidos al videotutorial número 10 de AutoCAD 2015. Y en este caso les voy a mostrar cómo podemos crear nuestras propias plantillas para reutilizarlas y ganar tiempo a la hora de iniciar un dibujo. Si bien vamos a ver más adelante cómo crear una plantilla bien elaborada, yo les voy a dar un conocimiento básico ahora como para que ustedes puedan crear. Crear entonces una plantilla de entrada, digamos, para que ustedes dibujen con una configuración bastante básica pero útil. Para ello lo que vamos a hacer primero que nada, voy a abrir un nuevo dibujo, vamos a hacer un clic aquí. Vamos a arrancar nuestra plantilla arrancando desde una plantilla, valga la redundancia. Vamos a arrancar con una ISO, arrancamos un dibujo limpio, una plantilla ISO, por ahora se llama dibujo 3. Lo que tendríamos que hacer, o lo más útil que podemos hacer, es configurar unos valores, por ejemplo, como las unidades. Vamos a poner unidades, vamos a dejarlo en decimales, vamos a ponerle 3 entonces, vamos a pasarlo a metros, para que esto no lo tengamos que estar haciendo cada vez que arrancamos, lo dejamos en grados decimales, le vamos a poner 2 y vamos a aceptar. Entonces nosotros ya esto lo tenemos configurado. Lo que podemos hacer también es sacar esta grid, vamos a hacer un clic acá para ocultar el grid. Vamos a ver que tenemos el punto 00, podríamos crear un rectángulo o un área de dibujo, la cual la podríamos apoyar en el área 0, entonces tab 0. Y vamos a crear un área de dibujo, supónganse de, vamos a poner un número, qué sé yo, podríamos poner unos 450 por este, qué número podríamos poner, 400, a ver, más o menos así, ¿sí? Y como ven, está acá, se ve bastante chiquitita, vamos a hacer un zoom a extensión, el zoom a extensión lo podríamos hacer haciendo doble clic con el rueda del ratón, o también, les voy a enseñar de otra forma, podríamos escribir la Z de zoom, presionar Enter, y luego la E de extensión y presionar Enter. Este es el, digamos, el área de dibujo, o el área que vamos a utilizar para dibujar, en esta plantilla que estamos haciendo en este momento, podríamos seguirla dividiendo con rectángulos, podríamos, por ejemplo, venir acá y hacer esto, marcar este punto y generar otro rectángulo, entonces, cerca de este punto, por ejemplo, así. Esta de acá, perdón, esta de acá, entonces, podría ser nuestra área de carátula, donde podríamos escribir de qué trata el dibujo, ¿sí? Y aquí podríamos propiamente colocar el dibujo, podríamos hacer un offset, ¿sí? Un offset sería un rectángulo dentro de otro rectángulo, o sea, una línea que pasa a una cierta distancia desde la otra, pero no quiero complicarlos con comandos ahora de AutoCAD. Lo que vamos a hacer ahora es que ya tenemos esto dibujado, podríamos también agregar capas o hacer un montón de cosas. Tengan en cuenta que todo lo que ustedes hagan en esta plantilla, luego ustedes se lo van a ahorrar a la hora de empezar cada vez que arranquen un dibujo, de tener que configurarlo. Entonces, la cantidad de cosas que se pueden hacer en una plantilla para ahorrarse el trabajo es mucha. Como dije, ustedes recién están comenzando, yo no quiero complicarlos más de lo que vimos. Les voy a enseñar un comando más, que por ahí es muy útil, que se llama límite, y límites lo que hace es que les permite definir a ustedes, entonces, el área de dibujo. Fíjense que por default el área de dibujo comienza en el 0, 0, es así, yo quiero que empiece el área de dibujo en el 0, 0, vamos a aceptar presionando Enter, y lo que vamos a marcar es el punto donde queremos que termine. O sea, el área empieza acá, genera un rectángulo y termina acá. Entonces, yo voy a marcar este punto, acabo de modificar el área de dibujo al punto que yo acabo de poner. Si yo ahora pongo de vuelta la rejilla, no me cambia absolutamente nada. Puedo ver que tengo la rejilla como antes. Lo que hice fue simplemente limitar mi área de dibujo para decirle de alguna forma a AutoCAD que yo voy a manejarme dentro de estos parámetros, o dentro de este rectángulo, y nada más que eso. Y lo que podemos hacer ahora es directamente ir y guardar entonces esta plantilla. Si ustedes quisieran agregar algo más, si quisieran escribir algún texto, quisieran hacerle algo más, algún detalle más, se lo pueden hacer. Yo por ahora lo voy a dejar así. Vamos a ir a guardar como. Fíjense que cuando voy a guardar como, me aparece por default el formato de AutoCAD 2007. Lo que voy a hacer acá es cambiar a formato de plantilla, plantilla de AutoCAD. Y presten atención que cuando yo le digo que quiero guardar una plantilla, automáticamente me va a cambiar la ruta y me va a llevar a donde las plantillas de AutoCAD residen. Pongo DWT, automáticamente me lleva al lugar donde residen las plantillas de AutoCAD. Fíjense que la ruta es bastante larga, es donde están las plantillas alojadas de AutoCAD. Y yo a esta plantilla le podría poner, por ejemplo, entonces, 3D for Every One guión básica. Entonces, vamos a poner el guardar. Y cuando ponemos guardar nos pregunta si las medidas que vamos a trabajar son métricas o inglesas. Las vamos a dejar en métricas. Nos pide que pongamos una descripción. Plantilla B que nos da una opción. Plantilla de dibujo normal, internacional, sistema métrico. Usa estilos de trazado que dependen del color. En este caso, esto es un ejemplo. Nosotros podríamos dejar como, nada más que plantilla de dibujo normal, sistema métrico de 3D for Every One básica. Dejarlo todo como está y poner aceptar. Entonces, de esta forma nosotros tenemos nuestra plantilla 3D básica de DWT. Y nosotros ahora, por ejemplo, si vamos a cerrar esto, si nosotros empezáramos un nuevo dibujo, por ejemplo, vamos a arrancar un nuevo dibujo, podríamos venir a plantillas y dentro de plantillas tendríamos entonces la posibilidad de cargar la plantilla que nosotros hemos creado. Que le pusimos 3D for Every One básica. Si yo hago un clic aquí, arranco entonces mi dibujo con la plantilla que yo creé. En la forma que yo la creé, tengo las unidades, lo podemos chequear, tal cual yo las configure. En decimales, con 3 ceros, acá con 2 ceros y en metros. De esta forma ustedes pueden configurar su plantilla o seguir modificando esta plantilla. Fíjense que acá dice dibujo 4. Yo no estoy modificando la plantilla. Lo que estoy haciendo es dibujando a través de mi plantilla y seguir puliendo. A medida que ganemos conocimiento, seguir puliendo entonces cada vez más la plantilla para que cuando ustedes tengan que hacer cosas reiterativas, o sea, si ustedes van a trabajar en un estudio de arquitectura que usa un logo, que usa un cierto tipo de hoja con formato, supónganse que A3, como les dije, con un logo, con una dirección, con un domicilio, que usa un tipo de carátula específica, que utilizan ciertas capas con unas ciertas puntas, unos ciertos colores y demás, todo eso ustedes lo pueden configurar, un tipo de letra, un tamaño de letra, todo eso se puede configurar en una plantilla y cuando ustedes arrancan el dibujo, todo eso ya lo tienen. Lo único que falta es el dibujo, pero todo lo demás ya está hecho, ya está dibujado, y lo único que hacen es modificar lo que necesitan y todo lo demás ya se hizo. Entonces lo hacen una sola vez, pierden el tiempo una sola vez y todas las demás veces ese tiempo lo tienen ganado. Hablando de tiempo, aprovecho para mostrarles que cuando ustedes trabajan en AutoCAD, hay una de las cosas que más les interesa a todo el mundo, que seguramente está aprendiendo esto, y es que normalmente se cobra el AutoCAD por el tiempo que uno dibuja o por las carillas que uno emplea. ¿Qué quiere decir el tema de las carillas? Las carillas son cuando ustedes hacen un plano, el plano ese tiene una medida, supónganse que un metro por un metro, y las carillas se pactan. Una carilla, por ejemplo, es una carilla A4, se pacta, o una carilla oficio, o una carilla carta, se pacta que el valor de la carilla es X plata, supónganse que el valor de la carilla es 100 pesos. Una carilla mide, tiene unas medidas, supónganse que es 21 por 21 la carilla. Entonces, en un metro por un metro, ¿cuántas carillas entran? Supónganse que entran 5 carillas, si ustedes cobran cada carilla 100 pesos, ustedes cobrarían 500 pesos por ese plano. ¿Se entendió? Entonces, una forma de cobrar, digamos, es por carillas, que ustedes lo arreglan con el arquitecto. Entonces, ustedes les pagan por el tamaño del plano. Según el tamaño que tenga el plano, es lo que ustedes van a cobrar en base al valor que ustedes cobran la carilla. Eso es como suele trabajar la gente que tiene muchos años trabajando con AutoCAD, y que dibuja muy rápido. La gente que tarda en dibujar, o que trabajan junto a arquitectos, o sea, que van al domicilio del arquitecto, el arquitecto tiene una computadora con su AutoCAD, se sienta el dibujante y el arquitecto al lado, el arquitecto por ahí sabe algo muy básico de AutoCAD, pero no sabe nada, y el que sabe es el dibujante, y le van diciendo al dibujante qué es lo que quieren, esa gente suele pagar por hora. Y en cuanto al tema de las horas, o las horas que uno se pasa dibujando, uno puede llevar la cuenta, o también puede venir acá dentro de AutoCAD, y dentro de este menú, perdón, dentro de este menú, puede irse a ayudas del dibujo, y si se va a las propiedades del dibujo, ¿sí? En las propiedades del dibujo, tienen dentro de la solapa de resumen, ustedes pueden poner los datos de la persona que hizo el dibujo, pero en estadísticas tienen el día que fue creado el dibujo, y lo más importante por ahí para ustedes es el tiempo, el tiempo que lleva este dibujo abierto, o este dibujo, el tiempo que se lleva trabajando en este dibujo. Este tiempo se va a ir incrementando, se va a ir acumulando día a día, cada vez que ustedes lo abran, el tiempo va a estar corriendo. Quiere decir que ustedes pueden tranquilamente, aunque no lleven una cuenta exacta de los minutos y los segundos que estuvieron trabajando con el arquitecto, pueden llevar un AutoCAD, les lleva por ustedes el tiempo que ese dibujo estuvo abierto, o el tiempo que ustedes estuvieron con la máquina frente a ese dibujo. Obviamente esto no es válido si el arquitecto va a abrir el dibujo cuando ustedes no están, y va a estar mirando el dibujo y estar todo el día con el dibujo abierto en la computadora, aunque no haga nada. Esto es válido si el dibujo solamente lo tocan ustedes, y lo tienen por ejemplo ustedes en su notebook, y ustedes invierten su tiempo en el dibujo, y cuando se van, se llevan el dibujo con ustedes, y cuando vuelven, vuelven a abrir el dibujo y lo siguen trabajando ustedes. En ese caso, este tiempo, ustedes les va a servir para decirle al arquitecto, bueno, este dibujo o este plano me llevó 30 horas, 45 minutos, y yo la hora la cobro tanto, me debes tanto. Bueno, es todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en una próxima lección, el jueves que viene. Yo no se los comenté, fue una decisión que tomé hoy, pero yo voy a estar subiendo un curso, un curso no, un videotutorial cada jueves a las 5 de la tarde. Así que estén atentos todos los jueves a las 5 de la tarde, para que tengan un nuevo videotutorial. Hasta el momento yo ya subí 10 videotutoriales, así que tengo cubierto más de un mes, y bueno, mi idea es seguir subiendo uno cada jueves para que ustedes sepan que van a tener un nuevo video de AutoCAD cada jueves a las 5 de la tarde a su disposición para que sigan practicando. Nos vemos, como siempre, si pueden comentar, se los voy a agradecer, o dar a conocer mis videos en sus redes sociales. Desde ya, muchas gracias. Chau, chau.